Buena tarda y buena hora, tontacos neuróticos. Estamos aquí en los cines callao que nos han invitado los de HMO Max para ver en el preestreno la nueva serie llamada Sin Novedad, una serie de humor policial en la que protagonizan Carlos Areces, Arturo Valls, entre otros. ¿Nos acompañáis? ¿Qué novedades tiene esta nueva serie? ¿Qué tiene de diferente y qué animaría a la gente a verla? Bueno, yo creo que básicamente el atractivo de sus protagonistas. ¿Cómo ha sido esta serie? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, es que me gusta tú ahí, seria, ¿no? Como no ha habido ningún... Ah, que estaba riéndote por dentro. Ah, vale, vale, vale. No, era broma. No, pues yo creo que lo que va a traer el espectador es un tono diferente, un tiempo diferente, ¿sabes? Porque hay muchas comedias que van con mucho ritmo, muy picado, y aquí de repente jugamos a las miradas, a las pausas, a los silencios. Esto a mí me gustó mucho, me atrajo mucho para elegir el proyecto y espero que al espectador le guste también. Creo que el formato en sí ya es muy diferente, no es una serie al uso, ¿no? Ya propone algo nuevo en cuanto a la estructura. Son tres localizaciones, son actores hablando, está muy guay. Es muy diferente, te lo aseguro. Tiene un tipo de humor muy incorrecto y con un ritmo que, si tú bajaste el volumen y te pones la serie en mute, a lo mejor puedes pensar que estás viendo un thriller y cuando subes el volumen, los disparates, el surrealismo, las conversaciones que surgen de esas esperas larguísimas, le dan el humor. Pues yo creo que es un formato diferente. Es un formato de seis capítulos, cortos, con una comedia diferente a la que estamos acostumbrados a ver y que, bueno, dan ganas de hacerse un gol de palomitas y verse la del tibón, porque va a enganchar muchísimo. La novedad básica es que te muestra todos los tiempos muertos que no vas a ver en cualquier otra película o serie policíaca, ¿vale? En la que, generalmente, lo abundante son los atracos, las persecuciones, los tiros. Esta película, esta serie, perdón, se basa mucho más en mostrarte los tiempos muertos de parejas de compañeros que tienen que trabajar juntos. ¿Y cómo? Lo hemos llevado a un terreno más pequeño, a un terreno más local. Pues yo creo que es muy guay, en esta serie sobre todo, que hay un humor un poco diferente y se trata sobre todo el humor desde el punto de vista del drama. No es algo que hemos comentado muchas veces, que es una serie que si tú la ves en mute, parece un thriller policíaco y luego pones el volumen y es otra cosa totalmente diferente. Pero yo creo que eso es guay. Y, o sea, no es diferente, es diferente que un esto... Me estoy contenta de escuchar a ti, estoy en plan, ¿qué dice? Pero es muy guay, muy diferente, dice. Hay un humor muy absurdo, muy guay, hay un humor muy de estar esperando. Es un poco... O sea, bueno, sí, llevaba a lo absurdo, pero esta cosa de esperando a Godot y tal, de ver que nunca las cosas no terminan de suceder. O sea, que quiero decir que yo sé lo que hay, pero es que tampoco puedo decir mucho más. ¿Y qué animaría a la gente a ver esta serie? Bueno, yo creo que en España hacemos un humor que está de putísima madre. Me parece que es como una comedia de humor bastante pura. Y entonces yo creo que si la gente se quiere echar un buen rato y unas risas, pues tiene que verlo, claro. ¿Y qué te ha aportado tu personaje? ¿Qué me ha aportado a mí? Pues yo creo que Nayara es bastante especial, no es lo que parece. A priori puede ser una mujer un poco ingenua y entusiasta, pero bueno, tiene un trasfondo que si rascas ya se verá a lo largo de la primera temporada. Ha sido un reto. Físicamente y hacer parlamentos tan largos en tele, yo estaba más acostumbrada a teatro, ¿no? A lo mejor te toca hacer un monólogo largo en teatro y lo sostienes, pero en audiovisual no me había tocado. Y es verdad que ha sido todo un reto. Súper experiencia, pero vamos, yo veía las parrafadas y decía, esto lo van a cortar porque es muy largo para tele, para montaje. Y no, no, tenemos unos monólogos alucinantes. Creo que el reto, lo que me ha aportado esta serie es eso, sujetar toda una trama de seis capítulos, otro actor y yo. Prácticamente estamos solos todo el rato. ¿Qué me aporta? Hombre, lo más básico es un trabajo más, ¿sabes? Con lo cual lo primero que me aporta es pan, ¿sabes? Y comida caliente. Eso no hay que desdeñarlo. Pero también es verdad que pocas veces he podido trabajar una comedia jugando tanto las pausas, jugando tanto las miradas, porque es una serie que pasa mayormente para nosotros en un único escenario, que es el interior de un coche de policía. Y con lo cual la mayor baza es poder disfrutar, porque el diálogo, tal como lo vais a ver, es prácticamente tal como lo rodamos. O sea, no hay grandes efectos de montaje, no hemos tenido que cortar cada dos por tres para hacer otra toma y tal. Grabamos al mismo tiempo el plano general y el plano corto y eso hace que tenga un ritmo especial y mucho más orgánico. ¿Qué le podrías decir a tu personaje? Yo le podría decir, la mañana, bájale. Bájale, sí, porque la pobre está en un momento dado que está en una comisaría que no corresponde, por cosas, ya lo veréis, pero sí, está como metiendo la pata sin querer todo raro. ¿Qué le diría? Bájale, espabila. Porque yo soy un poco igual, y a veces necesito un poco de pa'lante, espabila. Y no sé, creo que eso le vendría bastante bien. ¿Qué ha supuesto el humor para ti en esta serie? Porque el humor, pues creo que va un poquito, da un paso más allá a lo que estamos acostumbrados a ver. Y yo como espectadora me ha encantado este riesgo que ha tomado con Warner y HBO con la serie, porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de formatos aquí. ¿Qué es el humor para mí en esta serie? Bueno, es una de las piezas, es una de las bazas con las que juega la serie. Pretende ser una serie de humor, o sea que es una pieza fundamental. Es una de las patas sin la que, vamos, espero que no falle. A mí, tengo que decirte que como actor que siempre está promocionando movidas y tal, para vosotros probablemente no sea fácil distinguir cuándo estamos promocionando en serio, o convencidos, una serie o una película, y cuándo no. Pero en este caso es una de las que sí. O sea, yo cuando vi los seis capítulos del tirón, a mí me hizo mucha gracia. Entonces, vienes más convencido. Eso siempre es de agradecer. ¿Y qué es el humor para ti en tu vida cotidiana? Bueno, para mí el humor es una forma de vida al final, ¿no? Bueno, y es mi trabajo también. Entonces, la verdad es que hay veces que no mola tanto. Solamente, aunque sea porque lo relacionas con eso. Pero sí, para mí el humor es una forma de vida. Eso es lo que te podría decir en resumen. Es que yo, para mí, el humor es una manera de entender la vida. Yo no... O sea, me sale sin querer. O sea, el buen humor o sacar un gag. Me acuerdo una vez coincidí con un fotógrafo que su madre le dijo ¡Ay, cómo es Tonya Costa! Y le digo, muy rápida. Yo, ¿cómo? ¿Qué soy? O sea, como... No sé. Es una manera de entender la vida. Me niego a que estos años tan jodidamente difíciles que nos ha tocado vivir, afrontarlos desde la queja. Prefiero afrontarlos desde el humor. ¿Y tienes alguna experiencia o alguna anécdota graciosa durante el rodaje? Pues que nos moríamos de la risa. Y si viene Omar Banana, hubo días de verdad, de pasarlo mal, de decir, por favor, somos profesionales. A Omar le entraba la risa y a ti así. Pero Omar, te ve la cámara. O sea, estamos en plano. Así que ha sido muy difícil contener los ataques de risa. Es que ya no la habéis visto, ¿no? Ya veréis. O sea, luego me contáis. ¿Y cómo ha sido la experiencia de rodar con tu compañero? ¿Con Arturo? Pues hombre, jugábamos en casa. Arturo y yo ya nos conocíamos desde hace tiempo. Sus paellas en su casa son legendarias. Entonces, bueno, no sé cómo decirte. Es como... Somos del mismo equipo, ¿sabes? Estamos a tupe. Sí. ¿Y cómo definirías a los personajes de esta serie? Bueno, pues son... Mira, son policías. Es que si bajaras el volumen de la serie, estuvieras en casa, verías como un drama. Verías una película de policías normales. En cuanto les oyes, ahí te das cuenta de que es una comedia. Porque estamos hablando de conflictos universales, relaciones de pareja. En mi caso es un tío muy flipado, muy motivado. Y bueno, tenéis que verla para descubrirlo. Y hasta aquí el reportaje de hoy, Tontacos Neuróticos. Os esperamos el 19 de diciembre en HBO Max para ver Sin Novedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!